Muy buenas chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, he hecho los desafíos estos y me apetecía mucho grabarlo y ver lo que me toca Tengo muy mala suerte con los suministros, los que me conocen de hace tiempo lo saben Así que vamos a ver primero el super lote este de 10 Y vamos a ver qué nos toca Vamos a ver Bueno, como un flag de hielo, ese palafaro me viene bien Continuamos Va a ser un vídeo corto Bueno Iremos quemando de... luego duplicados y cosas de esas Vamos a ver Grabado, ese camuflaje mola Si no fuera porque no uso la bingo Vamos a ver Molaría que aquí me tocaron un arma, ¿eh? Madre mía, hostias No, o sea, al final me van a dar un huevato de criptos Vamos a ver Madre mía, madre mía Vaya puta basura ¿Tanto contrato para qué? Para esta miseria Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, si, tú dame criptos Qué guapo, te va a estar por... ¡Toma ya! ¡Rompecabezas! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Un arma! Así me gusta Dingo culata Me mola Tampacabezas, no está mal Un chaco Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a tomar los duplicados Que mira todos los que hay duplicados Eso sí 125 Vamos a abrir la recompensa, ¿vale? A ver que nos toca Que nos garantice un arma, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y no me toca la puta famas! Vale, malice, cuerpo a cuerpo Venga, no está mal Madre mía, vamos a gastar los criptos Venga, vamos a salir de esto, a tomar por culo Bueno El enferrojo sí se mola Vamos a ver Empocador Black Cell Eso ya no lo uso Boxer imaginario Oye, si me siguen dando cosas ¡Criptos! Yo no termino nunca Tormenta ¡Hola, qué guapo! Camuflaje Gema Venga A ver Pues es un poco Mierdoso, ¿eh? Ya se nos acaban los criptos Joder Pero qué mierda es esta, tío Qué mierda de mierda es Tomar los duplicados Venga 28 Porque así no nos toca para otro V30 Pero bueno Abrimos este Vale Mierda de mierda Barato y desagradable Pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Vídeo cortito Pero bueno No está mal Me han tocado cositas Cositas Interesantes Como pueden ser El malice este Bueno, este camuflaje mola Camuflaje tormenta también El malice Está bien Y el rompecabezas ¿Vale? Así que Próximamente Intentaré dar un gameplay con ello Lo he dicho Un saludo Mi nombre es Pertur Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta luego!